El Papa Francisco ha hablado de despedida y de saber decir adiós dejando paso a los jóvenes durante la catequesis dedicada a la vejez de la Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro. La vida del anciano es un congelo, lento, lento, pero un congelo joyoso. O he vivido la vida o he conservado mi fe. Los ancianos no deberíamos ser envidiosos de los jóvenes que prenden la loro strada, que ocupan nuestro puesto, que duran más de nosotros. Precisamente después de semanas en las que han tomado fuerza los rumores de una posible renuncia del pontífice, aquejado de graves problemas de movilidad, el Papa Francisco se ha puesto a sí mismo como ejemplo mientras reflexionaba sobre el relato evangélico del diálogo entre Jesús, Resucitado, y Pedro. Cuando eres joven eres autosuficiente. Cuando serás viejo no serás más así padrón de ti de tu vida. Ni dilo a mí que debo andar en carrocina. Pero es así, la vida es así. Con la vecchia ya te vengen todas estas malatías y debemos aceptarlas como vengen. No habíamos la fuerza de los jóvenes. Tras citar un pasaje de San Ignacio de Loyola en el que invita a dar testimonio como discípulos de Jesús en la vida, e incluso cuando ésta se acaba, el Papa argentino ha vuelto a insistir sobre la necesidad de aceptar los límites de la vejez. Seguir a Jesús siempre, a pie, de corsa, lentamente, en carrocina, pero seguirlo siempre. Jesús no es como aquella imagen suquerosa de imaginete. No, Jesús es a la mano nuestra y vicino a nosotros. Durante los saludos en lengua italiana ha expresado su solidaridad con Afganistán y las víctimas del terremoto que ha golpeado el sudeste del país. También ha lamentado el asesinato de dos jesuitas y de un laico en una iglesia mexicana. Y por último ha recordado la guerra de Ucrania. ¡Gracias!